El delantero internacional mexicano Eric Torres consiguió su primer hat-trick y el Dynamo de Houston volvió al camino del triunfo al vencer por 4-1 a los Red Bulls de Nueva York, en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Profesional de Estados Unidos, MLS. La inspiración goleadora de Torres, que ya lleva seis tantos y es el nuevo líder de la Liga, permitió al Dynamo conseguir la tercera victoria consecutiva en su campo del BBVA Campus, donde está invicto en lo que va de la nueva temporada. El partido no comenzó bien para el equipo de Houston que vio cómo en el minuto 13, el delantero inglés, Bradley Briggs Phillips conseguía el 0-1 tras recibir un pase del internacional estadounidense Sacha Klugestan. Pero de inmediato el Dynamo respondió con el del empate en el minuto 14 por mediación de Dylan Remick, el primero que lograba con el equipo de Houston, que ya era dueño del balón y del centro del campo.